La cosa, el amor no solo está encasados a primera vista, está realmente en todas partes, incluso en los partidos de baloncesto. Atentos a esta petición de mano que ocurrió en un partido del Estudiantes. Él decide dar un paso muy importante y ella pasó muy mal. Álvaro, Cristina, esta es la cuestión. Uno de los dos tiene que tirar un triplen. Tú, el otro tiene que tirar un tironí. Atenta, Cristina. Atento, Álvaro. Triplazo y lleva la camiseta, ¿ok? Así que venga. Atención. Tres, dos. Cristina. Quiero pedir más tiros en el mundo y María Sánchez, para pedir más tiros en el mundo. ¡Oh, le han pedido la mano! ¡Un aplauso, por favor! ¡Qué bonito es el amor! ¡El amor azul de los estudiantes! ¡El amor a Cristina y el amor a Álvaro! ¡Álvaro! ¡No se me gusta bien a todo el mundo, eh! Bueno, seguimos con el partido. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!